Con el aumento del salario mínimo, el más alto que se ha dado en un gobierno llegando a un millón de pesos, algunos productos y servicios aumentarían el mismo porcentaje. Estamos hablando del 10,7%. Pero el gobierno, para evitar dicha alza, determinó que eso subiera con el VT, unidad de valor tributario, que para el año en curso es de 4,67%, quedando en 38,004 pesos, gracias a que la inflación del año anterior fue del 5,66% según el DANE. Entre los productos para esta semana tenemos el calzado. Aunque es un valor relativo, cuenta entre los productos con alzas, porque las materias primas pueden ir ligadas al dólar. Este producto cerró el año pasado con un incremento del 3,49% y se espera que se siga manteniendo para el 2022. Eso quiere decir que sube hasta 3,166 pesos por unidad. Otro servicio para tener en cuenta en este 2022 son los copagos en salud, uno de los costos que se incrementan a la par con el salario mínimo. Pero en esta ocasión aumentará con el IPC, Índice de Precio al Consumidor. Los valores fijados serán cobrados de forma obligatoria por todas las EPS del régimen subsidiado y contributivo y será el mismo monto conforme los diferentes niveles de ingreso de los afiliados. Quienes devenguen ingresos menores a dos salarios mínimos legales vigentes tendrán una cuota moderadora de 3,700 pesos. Las personas que tengan ingresos entre dos y cinco salarios mínimos legales vigentes tendrán una cuota moderadora de 14,700. Y los que ganen más de cinco salarios mínimos legales vigentes pagarán 38,500. Ya sabe que la próxima vez que utilice la EPS lleve 2,000 pesos de más. Para finalizar el incremento en multas y sanciones, lo que consta el Plan Nacional de Desarrollo 20-18-2022, Ley 955 de 2019 estableció en su artículo 49 que todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la unidad de valor tributario, VT, que para este año es de 38,004 pesos. Por ejemplo, una multa por estacionar en un lugar prohibido el año anterior era de 447,700. Este año quedó fijado en 500,000 pesos, un aumento de 52,300 pesos.